Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de relojes. En este caso es un reloj suizo de la marca Swatch. Este es el segundo reloj de la marca Swatch que vemos en el canal. El primero lo pueden ver haciendo clic aquí arriba. Es un modelo bastante interesante, no se lo pierdan. Pero hoy quería hablarles y comentarles un poquito mis opiniones de este modelo que por cierto lleva el nombre comercial de Swatch, conocido como Blue Boat, bote azul. El código del reloj es el YWS420G. Es un reloj resistente al agua, 30 metros, 3 atmósferas, con 2 años de garantía internacional. Caja de acero inoxidable, malla de acero inoxidable. Un reloj analógico, movimiento de cuarzo suizo. Y quería contarles un poquito al respecto, algunas opiniones sobre no solo el reloj este particular, que es un diseño bastante estándar dentro de la marca, sino algunas opiniones particulares en cuanto a la marca en sí. Primero y principal, bueno, hay que reconocerle que el pulido que tiene es excelente, excelente el pulido acero inoxidable, muy bien pulido, a tal punto que me pueden ver a mí reflejado en el acero. Tiene una muy buena malla, una muy buena hebilla. Hebilla con traba de seguridad para que no se pierda. Tiene unos eslabones muy interesantes, fáciles de cambiar, fáciles de sacar. Tienen un perno pasador que se empuja a un lado y sale fácilmente. La villa, si bien es ajustable en algunos puntos, son muy pocos. Son solamente cuatro, así que las opciones son bastante limitadas en ese aspecto. Pero como los eslabones son fáciles de sacar, no hay ningún problema. La medida del diámetro no la tengo ahora de memoria, pero es bastante genérica. Así que queda bien la mayoría de las muñecas. Es un reloj analógico, como les dije, de movimiento de cuarzo. Es un estilo Pilot Watch, reloj de piloto, que está muy de moda últimamente. ¿Por qué es el Pilot Watch? Bueno, la característica es un reloj con líneas bastante simples, sencillas, sobrias. Pero tiene en el dial la numeración horaria antemeridiano y posmeridiano. Esto es de 1 a 12 horas y de 13 a 24 horas. No vamos a entrar en detalle de lo que es un Pilot Watch porque hay mucha información en internet. Básicamente la idea es que tengan de 12 a 24 horas en el dial para que el piloto pueda reconocer en reloj fácilmente la hora y comunicarse sin problemas y ágilmente con el control en vuelo. Tanto las agujas de hora como minutos y los puntos horarios son luminescentes. Brillan decentemente en la oscuridad. No es un wow, pero brillan bastante bien. Son aceptables. Retienen la luminosidad por varios minutos. Pero la verdad que no es nada del otro mundo. Es una luminosidad estándar. Tiene la corona muy buena, muy interesante. Tiene fecha en el dial. Le faltaría el calendario. Le faltaría el día de la semana, pero tiene el día del mes. Tiene un pase rápido la fecha. Retirando la corona en la primera posición se cambia la fecha. En una segunda posición se cambia la hora. Lo interesante la corona es que tiene un rebaje debajo. A ver si logramos enfocarlo. Tiene un rebaje que hace que sea muy fácil. Se resiste el enfoque. Bueno. Qué ganas de arruinar el video que tiene hoy este reloj. Ahí se ve. Se puede ver que tiene un rebaje debajo de la corona para meter la uña y sacar la corona para afuera fácilmente. Fíjense el pulido que tiene este reloj. Es fantástico. Es ligeramente pesado. Para ser un reloj de cuarzo es ligeramente pesado. Pero bueno, tiene mucho acero. Mucho acero. Tiene grabado acá, bajo relieve. La marca Swatch. Pero bien. Muy lindo. Muy sobrio. Elegante. Sencillo. Un reloj de buena calidad. Económico. Pero tiene algunos puntos que no me gustan. Y estos son. El cristal. Si podemos decirle cristal. En realidad es un domo de plástico. Que lo hace. Es barato. Pero lo hace susceptible a marcas, golpes y rayaduras. Por un reloj de buena calidad mínimo. Podríamos invertir en un cristal de vidrio. Para que sea más resistente. Es muy probable que este reloj. Se le arruine rápidamente el plástico. Antes que se le raye tanto. Si bien. El pulido es fantástico. También lo hace susceptible. Fácilmente a rayaduras. Que aunque muy ligeras. Se hacen muy llamativas. En contraste con el pulido fantástico que tienen. Por ejemplo. No sé si se llega a percibir. Que acá. Esta parte de la villa. Tiene ya varias rayas. Y esas rayas. En realidad. Son solamente de apoyarlo. En la mesa. O en algún lugar. Así que. Tengan en cuenta. Eso que. Que el pulido es fantástico. Pero. Se va a empezar a rayar. Con finas rayas. Levemente. Paulatinamente. Ahora bien. Que es lo que no me gusta de este modelo. Y que es lo que me gusta de la marca en general. Algunos detalles en particular. Lo del aldomo. Del cristal. Es pasable. Pero no me gusta. Y fíjense. La caja. Es sellada. No podemos acceder al mecanismo del reloj. La única forma. Si bien tenemos una tapita para acceder al cambio de la pila. No podemos acceder a la máquina. La única forma de acceder a ella es a través del frente del dial. Removiendo el cristal. Las agujas. El dial. Y acceder a la máquina desde el frente. ¿Por qué? Si bien nosotros pagamos. Somos los usuarios. Tendríamos que poder tener acceso a la máquina. Que es en definitiva nuestra. El diseño de Swatch. Pero nosotros compramos el producto. Y deberíamos de poder acceder a él. Y otra cosa que no me gusta. Es este estilo de caja y malla. Fíjense. Si quisiéramos cambiarle la malla a este reloj. Por otra de nuestro gusto. De nuestro agrado. No podríamos hacerlo. Salvo que compremos una malla propietaria de Swatch. Porque al tener este estilo. No cualquier malla entra acá. No cualquier correa. Ya sea de caucho, de cuero u otra metálica. Tenemos que comprar una exclusivamente de la marca Swatch. O alguna imitación. O alguna otra marca fabricante. Que se dedique a hacer alguna correa o malla exclusiva para Swatch. Lo cual achica bastante nuestras opciones de modificación y personalización del reloj. Como por ejemplo, si tomamos el caso de este Casio. Fíjense. La correa de caucho es bastante sencilla. Lo único que necesitamos es encontrar una que tenga las medidas de nuestra caja. Y reemplazarlas fácilmente. Si bien Swatch acá tiene unos pernos pasadores que se pueden sacar fácilmente. No cualquier malla que encontremos o correa que encontremos vamos a poder ponerla en nuestro reloj. Entonces, sí o sí estamos atados a comprar algún producto Swatch. Lo cual nos quita libertades y eso nunca es bueno. Pero bueno, dentro de todo es un lindo reloj. Como ya conocen mi canal, no es un reloj, un estilo muy habitual en mí. Pero la verdad que tiene un valor especial porque ha sido un regalo en mi trabajo. Por 10 años de trabajar en mi empresa. Así que tiene un valor sentimental especial. 10 años trabajando juntos en la empresa. Así que fue un obsequio y por eso tiene un lugar en mi colección. Y quería aprovechar para compartirlo con ustedes. Y hacer algunos comentarios respecto a la marca. Las cosas buenas que tiene y las cosas no tan lindas. Pero bueno, tened en cuenta que es un reloj suizo de buena calidad. Preciso, muy preciso, pero económico. Digamos que un reloj barato dentro de lo que es una gama media de relojes. Y hay que reconocerles que si bien no hay tanta variedad en diseños en esta marca. La verdad que en cuanto al arte y al colorido, sí es muy variado. Por lo cual son relojes ideales para, llamemos mujeres, adolescentes, niños. En ese sentido creo que tienen mucha variedad en cuanto a colores y personalización. Pero en cuanto al diseño es siempre el mismo reloj analógico. Por ahí hay una opción para hombres que si bien hay pocas opciones. Las que hay son bastante similares. Un reloj clásico analógico o un cronómetro. Pero bueno, comunidad de YouTube, espero les haya gustado este video. Se excedió un poquito, pero bueno. Espero les haya gustado. No dejen de suscribirse al canal. Hacer clic en la campanita. Y darle la opción de suscribirse a las notificaciones. Para enterarse antes que nadie cuando subo nuevo video. Hasta la próxima.